¡Uuuu! ¡San lindos! ¡San lindos! Estoy terrible imaginar Que algún oso me paro de adentro Descubrir revisando para atrás Que empeñero todo sin remordimiento Economía salvaje Avanzar y progresar ¿En qué momento nos robaron el alma? ¡En qué momento! ¡Nuestra ignorancia! Genera su ganancia Fue también planeada ¡Nuestra desgracia! Y ahora estamos tan cansados Arruinados y cansados Y ahora estamos tan cansados ¡Tan arruinados! Y ahora estamos aquí afuera Esperándome huevo en la plaza Que usaron fuera financiar Nuestro propio aturdimiento Pero estamos aquí afuera Esperándome huevo en la plaza Que robaron el alma Que robaron el alma Que robaron el alma Que robaron el alma Si ustedes lo pusieron así Lo pusieron ¡Violentos! Si ustedes lo criaron así Como perros ¡Ambrientos! El abuelo se pregunta ¿Qué momento! ¿Por qué al suelo? ¡En qué momento! ¡Por qué al suelo! ¡En qué momento! ¡Por qué al suelo! Nos venimos a cobrar Esperamos aquí afuera Por nuestro único emblema ¡Un palo de bandera!